El hombre de 33 años español detenido el pasado sábado como supuesto autor del puñetazo que acabó con la vida de un joven de 26 junto a una discoteca de una zona de ocio de la playa de San Juan de Alicante. Está previsto que sea interrogado este lunes por el juez. El arrestado ha pasado las últimas 48 horas en los calabozos de la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía desde donde a primera hora ha sido trasladado hasta los juzgados alicantinos para prestar declaración judicial. El homicidio se produjo en torno a las seis y media del pasado sábado a las puertas de la discoteca Copiti tras producirse una pelea entre dos varones, uno de los cuales golpeó al otro que cayó desplomado al suelo en estado inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. El autor del puñetazo se marchó del lugar y fue localizado y detenido horas después por policías del grupo de homicidios en una partida rural del término municipal de Alicante, cerca de la Alcoraya, en un caso en el que no han trascendido los resultados de la autopsia que debería determinar la causa exacta de la muerte.